Hola a todos, mi nombre es Mariano Yáñez y al momento soy un estudiante completo, no trabajo, esta vez estoy en Francia, en el momento estoy en el aeropuerto de París, pero a causa de que yo me iré 19, no me tengo que ir hacia mi propio país. Me dedico como chicano, hispano, hispanohablante, todo eso, tengo raíces en México, pero no soy muy mexicano, y también el español en mi vida es como geoplético con mis padres, y quiero usar el español para visitar con más gente y para estudiar como padre, parte del estudio también, para leer y para a discutir mi vida en este año. Gracias.